Hola, hola, bienvenidos a Cinconcito de María, mis amores. Hoy quiero presentarles esta belleza, la belleza de mamá. Miren qué hermoso lirio. Todo un espectáculo. Miren qué preciosa. Miren mis amores, miren que parece un cuchillo de novia. Miren qué hermoso. Me encantan los lirios. Su floración no es de larga duración, pero es hermoso. También hay que darle ese toquecito a nuestro jardín con estas bellezas. Miren qué hermoso. Tengo varios lirios, entre ellos tengo rojo, blanco, este matizado, tengo rosado, mamé, que todavía no está en floración. Esta es la primera floración de esta hermosura. Miren qué belleza. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo tengo a soro directo. Abono como todas mis otras plantas. Todo lo que utilizo para las otras plantas de abono, también se las coloco a ellas. A ellas. Así que, ¿qué le parece, mis amores? Miren qué belleza. Me encanta. Así que era todo lo que quería mostrarles. Les invito a que se suscriban, compartan, den like. Y también para invitarles a que me sigan en TikTok y también en Instagram. Se lo voy a agradecer. Me pueden buscar como María Liriano de Tokuda. Así que, y el rinconcito de María. Así que, era todo lo que quería mostrarles. Hasta el próximo video. Bye. Lo dejo con este espectáculo. Lo dejo con este espectáculo.